Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mariana, bienvenidos a su sección Un Poquito de Qatar. ¡Comenzamos! Hoy te presento las 10 curiosidades que debes de saber del Mundial de Qatar 2022. Número 1. La moneda local. Recuerda que las divisas más utilizadas para el Mundial serán el dólar y el euro. Pero si quieres conocer la moneda qatarí, aquí te la presento. Equivale a 5.50 pesos mexicanos. Número 2. La aplicación mundialista. Eteras es la aplicación que deben de tener todos los viajeros. Además de ser obligatoria, fue creada por el gobierno para estar al pendiente de la salud de los turistas, estadías, itinerarios y viajes de retorno. Número 3. La famosa ID Card. También conocida como IJACard, esta tarjeta va a permitir a los turistas ingresar al Mundial de Qatar 2022. Según reportes de las autoridades mexicanas que han recibido de Qatar, solamente 25.000 mexicanos han hecho este trámite de los 80.000 esperados. Se realiza vía internet y tarda de 24 a 48 horas. Número 4. Reglas estrictas. Como sabemos, Qatar es uno de los países más rigurosos en su vestimenta, por lo que recomendaron a los turistas cubrir siempre hombros y rodillas. De lo contrario, no podrían dejarlos pasar a ciertos lugares. Número 5. Documentar el viaje. En Qatar, es considerado una ofensa grabar a las personas locales de dicho país, por lo que los turistas deberán de tener un permiso para poder hacerlo. Número 6. Aficionados tricolor. Según datos de la FIFA, se espera que más de 80.000 mexicanos asistan a este Mundial de Qatar 2022. Número 7. El alojamiento. En este Mundial de Qatar 2022, habrá cruceros transatlánticos. Estos ofrecerán una vista inigualable a West Bay. Sin embargo, los costos rondarán entre los 400 dólares. Los cruceros darán hospedaje a más de 4.000 familias. Asimismo, el alojamiento en Qatar ronda entre los 173 dólares y 865 dólares por noche. Te comparto otro dato curioso de Qatar. Y es que existe el programa Hostafán en Doha, donde las familias dan hospedaje gratuito a los turistas. Sin embargo, esta convocatoria ya cerró. 8. Los países más fanáticos. En esta lista se encuentra la selección del tricolor, Qatar, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Alemania, Francia, Inglaterra, Brasil y Argentina. Número 9. Transporte y comida. El metro ronda los 55 centavos de dólar, mientras que en comidas los turistas se gastarán entre 6 dólares y 55 dólares. Número 10. Presupuesto de un mexicano para viajar al Mundial de Qatar 2022. 75.000 pesos de viaje redondo. 16.000 pesos para presenciar el partido inaugural y el partido final en tercer categoría. 45.000 pesos de hospedaje por 13 días. Y 4.000 pesos en comidas. Eso fue todo por hoy. Yo soy Mariana y te espero en la próxima de Un Poquito de Qatar. ¡Gracias! ¡Gracias!